Lo decíamos, con esto iniciábamos el kilómetro 17 de la ruta al Pacífico. Un múltiple accidente de tránsito esta mañana, esta madrugada. Y tenemos estas imágenes que simple y sencillamente son impresionantes, impactantes. Imágenes muy fuertes de lo que sucedió precisamente esta mañana en el kilómetro 17. Este múltiple accidente, múltiple colisión en la ruta al Pacífico. Andrea, cabe mencionar que el paso está cerrado por el material resbaladizo. Porque recordemos que los aceites, los líquidos y además no sabemos exactamente qué estaban transportando estos vehículos. Está provocando el asfalto jabonoso, resbaladizo. Así es, Gadiel. Efectivamente, este accidente de tránsito sucedió hace unos minutos en la ciudad de Villanueva. Por lo cual, se ha bloqueado totalmente el paso. No hay paso con rumbo hacia la ciudad de Guatemala. Por favor, tomar una vía, una ruta alterna para evitar retrasos y contratiempos aún más en el camino. Reportamos este accidente de tránsito. Estamos hablando de dos vehículos del transporte pesado, así como también de una motocicleta. Y aparte, de un automóvil. Observe nada más cómo ha quedado la motocicleta. Imágenes verdaderamente impresionantes. Lo que sí podemos adelantarle es de que hasta el momento se desconocen cuáles fueron las causas de este percance, de este múltiple colisión en ruta al Pacífico. Pero lo que sí es seguro es que ya se reportaron varias personas heridas. Andrea, tú mencionas la motocicleta que quedó partida, partida en varios pedazos. La motocicleta ha quedado destrozada totalmente. Tenemos en pantalla en estos momentos un vehículo de transporte pesado, un camión el cual quedó totalmente destrozada. La parte de la cabina, la parte delantera, como podemos observar, llama la atención. La velocidad, según se menciona, y la imprudencia en este sector fue lo que ocasionó esta múltiple colisión. Hasta el momento no se tienen los datos específicos, cómo fue que ocurrió este múltiple accidente. Personas gravemente heridas, es la información preliminar. Hasta este momento no se ha dicho, no se ha reportado que excitan personas fallecidas. Hasta este momento, cuando son las 6.5, solamente se reportan personas gravemente heridas. Después, teníamos ahí las fotografías de lo que ha estado sucediendo. Este es el panorama allá en el kilómetro 17, lo que significa que está bloqueado totalmente el paso. Señores, si ustedes vienen a la ciudad de Guatemala o van de la ciudad de Guatemala para el sur, tomen en cuenta que esto estará detenido por un buen tiempo. Estamos hablando, las personas que vienen del área de Villanueva, Villanueva, pero me refiero después del área de Santa Clara. Estamos hablando de Amatitlán, Bárcenas, todos estos sectores. Por favor, tómenlo muy en cuenta, utilizar algún tipo de vía alterna. De hecho, es la carretera antigua Amatitlán, una de las vías alternas que se utilizan. Yo creo, no sé si me confirma producción, que ahí pueden utilizar la carretera BAS para poder pasar. Pasar, está antes de esto, la carretera BAS. Si usted viene del sur, utiliza primero la carretera BAS para poder, para no ingresar a este sector donde está este accidente. Así que cuando son las 6 de la mañana con 6 minutos, Andrea, estas imágenes impresionantes. Veíamos la moto destrozada, partida en varios pedazos. Esta imagen, mira, cómo pudo haber quedado el motociclista, el motorista, el piloto de la misma. Más adelante, Andrea, amigos televidentes, vamos a tener todos los enlaces. Está muy complicado llegar, pero por supuesto, nuestra unidad motorizada se está desplegando al punto, al sector. Exactamente, Gadián. Lo que sí podemos informarle desde ya a todos nuestros televidentes es que fueron cuatro los vehículos involucrados y hasta este momento se ha reportado el saldo de dos personas heridas. Esta es información totalmente en desarrollo. Recuerde salir de una vez ya desde su casa para evitar más retrasos. Si usted acostumbra salir a las 7 de la mañana, lo recomendable es que lo haga desde ya. Ahora, lo que le podemos también mencionar es que todo esto sucedió en el kilómetro 17 y las autoridades de tránsito están trabajando para liberar el tránsito vehicular desde el kilómetro 20 de la ruta al Pacífico. Nuestros compañeros periodistas ya van en camino a este lugar para trasladarnos más información, así que usted no despegue su sintonía.